¿Qué es la Universidad de Guanajuato? Los agricultores tengan el menor desperdicio y la mayor producción de grana. En términos llanos y sencillos es utilizar lo menos que se pueda del recurso para obtener lo más que se pueda. Me gusta mucho el ámbito de la investigación. Va desde la gestión de contactar con personas de presidencia, ver si nos pueden dar la oportunidad de entrevistar a algunos productores. Sigue con nosotros y disfruta de la investigación generada en la Universidad de Guanajuato a través de Tu Conecte con la Ciencia.